Mira bien, observa bien este video. Y ya está listo. oye familia familia a la verdad que hay personas que les encantan inventar hay personas que les encantan aventurar les voy a decir porque yo estaba viendo este vídeo los trabajos que estaba pasando mi hermana negra para quitarse toda esa mascarilla todo ese pegamento toda esa vaina eso no se se pega maquillaje yo sé que se puso algo en la cara y se le pegó ustedes vieron todo el trabajo que ella estaba pasando para quitarse toda esa pega no así no entonces donde yo digo a que sirve ponerse toda esa pega si luego te la tiene que quitar a qué sirve invertir tanto dinero si luego te lo tiene que votar es cuando yo digo hay gente a veces que se pasa yo quiero si usted no vio el vídeo bien mira bien repite bien otra vez el vídeo yo quiero que ustedes vean el rostro de la chica cuando se quita la mascarilla o el pegamento o la cola lo que lo que tenga puesto la chica y yo quiero que ustedes vean qué rostro más hermoso tiene mi hermana negra que en realidad no tenía la necesidad de ponerse esa mascarilla esa esa ese pegamento lo que sea en el rostro porque una negra hermosa es una negra bella yo digo aquí sirve para mí para mí quizás para ti que está viendo este vídeo tú piensa totalmente diferente a mí pero yo tengo que aceptar tu pensamiento porque yo no puedo implantarte mi pensamiento yo simplemente doy mi opinión yo simplemente aquí chismoteo pero usted también puede chismotear pueden dar su opinión para mí en lo personal se veía más hermosa sin todo ese pegamento sin todo ese maquillaje que lo que con ese pegamento y ese maquillaje hay algunas personas que se ven tan bonita hay algunas mujeres que se ven tan bien sin maquillarse que a veces cuando se maquilla son dos personas totalmente diferentes y en realidad yo no sé por qué tienen que usar maquillaje para ocultar su belleza yo comprendo que hay algunas personas que no son tan agraciadas un físico tan agraciado así como el mío y tengan que usar maquillaje tengan que usar sus ayuditas para ocultar sus imperfecciones es válido está bien es válido pero cuando yo veo personas que tienen un rostro hermoso tienen una piel brillante tienen un aura y se empiezan a poner toda esa loquera todos esos pegamentos que la nariz le queda bien y empiezan a ponérsela para aquí que la ceja le quedan bien la ponen para aquí que las pestañas le quedan bien para acá los labios le quedan bien se lo ponen así no no inventan tanto yo digo guau eso ha llevado a muchísimas personas a muchísimas mujeres que han tenido un rostro bonito la han llevado a desconfigurarse desconfigurarse no configuración lo que uno hace en el teléfono en la televisión han llegado a hacer algunos desarreglos en su físico y la han puesto más fea con los arreglos que se han hecho con la cirugía que se han hecho que como ellas eran naturalmente entonces no sirve a nada bueno no lo tomen por el lado negativo miren el vídeo 1 2 3 una otra vez que le dé su gana y tómenlo por el punto positivo porque no le estamos criticando estamos chimoceando y le estamos aconsejando